No es fácil, Rodri, ¿viste? No es fácil, ¿eh? No, no es fácil, paciencia. Falta el chulito, el chulito te falta. Falta el chulito, el chulito te falta. Falta el chulito, el chulito te falta. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Eso! ¡Cinco y! ¡Vale! ¡Vale! ¡Círculo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Ahí nomás! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí no va, sale Vito Dale Dos y tres y cuatro Uno, dos y tres y cuatro No están cruzando ahí, ¿eh? ¿Y? ¿Iquierda? Zapateo, ¿eh? Zapateo, zapateo, zapateo ¡Ah, mi amor!